Bienvenido al canal de El Señor Cthulhu, hoy tenemos la primera parte de un especial sobre mujeres poderosas en los cómics, heroínas pulp que no le teman el peligro, en este especial elegí a Shanna, Vampirella y Red Sonja, antes de empezar me gustaría aclarar que no es un top ni la lista obedece algún tipo de orden, para tener variedad tenemos a una chica de la jungla, una vampireza que ha enfrentado al mismísimo Drácula y una mortífera guerrera jircaniada, si quieres conocer más de Shanna, quédate en este video. Shanna la diableza llegó a los cómics de Marvel en diciembre de 1972, en un intento por atraer público femenino a la editorial, para eso Roy Thomas le asignó la tarea de escribir el cómic a su amiga Carol Zeulink, con el arte corriendo a cargo de George Tuska. El primer volumen de la diableza solo constó de 5 números y su impacto en el universo Marvel sigue resonando hasta ahora. Shanna O'Hara no fue la única en hacer su primera aparición dentro de las páginas del cómic que lleva su nombre, villanos como Nekra y Mandrill le deben su origen a Shanna, así como algunos aliados que no vivieron muchos años, como sus fieles felinos Inna y Biri, un leopardo y una pantera respectivamente, Patrick McShane, líder de la reserva Dahomi en África y un agente de SHIELD de origen hindú, Hakuna Singh, a quien, aunque no lo crean, ya hemos visto dentro del MCU como miembro del consejo de seguridad de SHIELD en Capitán América Winter Soldier. Al igual que su contraparte en los cómics, su presencia fue breve, ya que es asesinado por Alexander Pierce. El origen de Shanna es trágico como el de la mayoría de los héroes. Cuando era niña vivió en África junto a sus padres donde vivió su primera tragedia. Su madre murió en un accidente de caza cuando su padre intentaba cazar a un peligroso leopardo. Muchos años después, cuando trabajaba en el zoológico de Nueva York, la doctora Shanna O'Hara sufrió otra pérdida a mano de las armas, cuando todos los grandes felinos del zoológico fueron asesinados sin razón. Al brincar al hábitat, descubrió que Yulani aún estaba viva pero malherida. Entre la confusión, un guardia de seguridad creyendo que la hembra herida atacaría a Shanna le disparó terminando con su vida. Con el corazón roto, Shanna deambula por los pasillos solo para descubrir que las cachorras de Yulani estaban en el hospital. Fueron los únicos sobrevivientes. Fue así como la diablesa viaja a África a la reserva de Homi para criar a Ina y Biri en un hábitat natural, decidiendo portar un bikini hecho con la piel de Yulani para que sus cachorras reconocieran el olor de su madre. En el primer volumen de Shanna la encontramos viviendo en la reserva de Homi en África junto a Patrick. Cada número es una aventura individual hasta que desaparece el padre de Shanna. Al término del volumen, Shanna hace una aparición especial en dos números de los cómics de Cazar, quien más adelante se convertiría en su esposo. Tras esto, Shanna da un salto a Daredevil, donde termina de resolver sus problemas personales con Necra y Mandrill, tras el asesinato de su padre dentro de los hechos ocurridos en los cómics de Cazar. Al año siguiente, en enero de 1975, Shanna regresa junto a Cazar en el cómic de Savage Tales número 8 y en los dos números siguientes protagoniza una historia en solitario donde sufre otro duro golpe, el asesinato de Hakuna Sing y la muerte de Ina y Bilic a manos de Raga Sha, enfrascándose de nuevo en una misión de venganza. Siguiendo la ruta de publicación, Shanna hace una breve aparición en el número 9 de Rampaging Hulk para finalmente protagonizar la serie de Cazar El Salvaje en abril de 1981, aunque cronológicamente su aparición en la revista Marvel Fanfare iría antes de la serie de Cazar. En el título que comparte con Cazar vive historias muy al estilo de las revistas pulp, pero dentro del universo Marvel, como descubrir que la Tierra Salvaje forma parte de Pangea, donde encuentran más razas de todo tipo, o que el demonio dimensional Velasco quisiera sacrificarla para que diera luz a una raza demoníaca. Desastres así, sencillos, ya se imaginarán cómo es la vida en la Tierra Salvaje. No hay que olvidar que entre todo ese caos, en el número 29, Shanna O'Hara finalmente se caza con Cazar y se convierte oficialmente en Lady Plunder. Ah sí, el verdadero nombre de Cazar es Kevin Reginald Plunder, también es un forastero en la Tierra Salvaje, pero eso es una historia para otro día. Desde entonces, la pareja Plunder, acompañada de Sabu, el diente de sable que pertenece a Cazar, se convierten en los guardias de la Tierra Salvaje, donde sus conexiones con el resto del universo Marvel básicamente se limitan a cuando los problemas van y tocan a su puerta. Digo esto porque Shanna ha formado parte de eventos como Secret Invasion o Empire, aunque sea de forma mínima. Eventualmente, la familia creció con el nacimiento de su hijo Matthew Plunder, y las aventuras de la familia siguieron adelante cruzándose con personajes relacionados al entorno salvaje, como Gregor, amigo de Craven el Cazador, quien fue viado a Tierra Salvaje a matar a Cazar. O Lady Ubano, también conocida como Lorelai, miembro de la Hermandad de Mutantes de Magneto. Lorelai era nativa de la Tierra Salvaje, y en un intento por expandir el reino prehistórico, controló la mente de Cazar, quien fue rescatado por nada más ni nada menos que... redoble de tambores. Deadpool Su aparición en la invasión secreta solo fue cuando la nave Skrull aterrizó en la Tierra Salvaje, así que no hay nada relevante ahí, solo el cameo de Ley en el evento en turno, solo para regresar en la serie limitada de Scar, el hijo de Hulk, quien se muda a la Tierra Salvaje a tiempo que Cazar también obtiene una serie limitada. Ambas series son muy entretenidas, pero no añaden mucho a la mitología del personaje. Caso contrario a los primeros cinco números de Savage Wolverine, donde Shanna muere y revive al número siguiente con una conexión espiritual más profunda con la Tierra Salvaje. Mientras la Tierra Salvaje viva, Shanna también vivirá. Aquí debo decir que el dibujo de Frank Cho es maravilloso como siempre. Su siguiente aparición es durante los eventos de Empire, cuando es controlada por la raza Kotati, algo así como plantas alienígenas malvadas que querían eliminar la vida sin importarles si eran animales o humanos. Ventry, el malvado ser planta que tomó control mental de Shanna, lo que buscaba era usar la conexión de la diableza con la Tierra Salvaje, pero fue frustrado cuando Scarlet Witch logró liberar a Shanna del control mental ayudada por Cazar, quien termina muerto por unas cuantas páginas, para revivir conectado a la Tierra Salvaje al igual que su esposa. Debo mencionar que esa conexión se ha manifestado en Shanna de diversas formas. Ahora ella conoce cada lenguaje de las tribus que lo rodean, conoce la historia de la Tierra Salvaje y también puede lanzar rayos láser de sus manos. Y como ya es una tradición en Marvel que la Fuerza Fénix use de huésped a todos, Shanna no ha estado exenta. Esto fue durante el arco Enter the Fénix, regalándonos una Shanna superpoderosa con un diseño badass con Sabu como su compañero. Sí, también tenemos un Sabu Fénix. Shanna cuenta con una versión alternativa escrita y dibujada por Frank Shaw, en donde ella es un experimento y su nombre viene del personaje de Shanna en los cómics. No es muy relevante, es una aventura sencilla, divertida, llena de velos y raptores y experimentos nazis con el arte de Shaw que es una belleza. Hasta aquí llegamos con el breve recorrido por la vida de Shanna O'Hara, una heroína Paul que sigue viviendo dentro de las páginas de Marvel. Si quieres conocer más sobre Shanna, cazar o hasta la Tierra Salvaje déjalo en la cajita de los comentarios. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, suscríbete al canal antes de irte y sígueme en Instagram. Nos vemos en la siguiente parte del especial sobre mujeres poderosas. Hasta la próxima.